Música Hace unas semanas nada más volvimos de un torneo internacional en Neuquén en que yo soy un segundo puesto en la categoría sub-16 para mí creo que es un logro bastante considerable me llevé una tablet de premio, así que bastante feliz y además el intercolegial que se hace anualmente acá en San Martín de los Andes también has obtenido el campeonato Claro, la Copa Integración es el intercolegial que se hace es un intercolegial que jugamos a cinco fechas para secundarios y chicos de séptimo y de sexto grado creo que también vamos jugando una fecha por mes la última fecha casi siempre la hacemos en noviembre o diciembre y yo gané el título ya dos años y este es el tercer año que me llevo el título de campeón en la puntuación individual ¿Ya con esto se cierra el año o queda algo pendiente? Después de la Copa Integración jugamos este sábado el torneo de peón en séptima y con ese torneo cerramos el año Un año como decíamos muy importante porque además dentro de los torneos que fuiste participando tuviste la posibilidad de jugar nada menos que contra maestros del ajedrez incluso teniendo victorias Claro, cuando estuve en Neuquén jugué contra dos jugadores bastante importantes uno fue el gran maestro Salvador Alonso al que le jugué en la primera ronda que es un jugador que tiene 2.510 de el o si no me equivoco un jugador muy fuerte no sé si ha llegado a ser campeón argentino pero no me sorprendería y esa partida la perdí aunque fue una partida que duró tiempo, no perdí de forma rápida y después en la sexta ronda me tocó jugar contra la maestra internacional Elisa Maguiolo que creo que fue campeón argentina en el 96 o 97 más o menos por ahí y esa partida la gané Para aquellas personas que no siguen el ajedrez, contá de qué se trata un gran maestro Un gran maestro es una persona que tiene un título el título de gran maestro se consigue mediante normas para conseguir esas normas uno tiene que tener una mínima cantidad de elo que es el puntaje que determina tu fuerza de juego y además hay que jugar, si no me equivoco, bajo tres banderas o sea en tres países o con personas de tres países no estoy muy seguro y hay que ganarle a una determinada cantidad de gente que ya tiene el título de maestro y son tres títulos, maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro así que gran maestro es el título más fuerte Sería enfrentar a ajedrecistas de alto rango, ¿no? de una gran élite Claro, gente que tiene el título de gran maestro en el mundo creo que habrá unos dos mil nada más o sea de que son bastante pocos si tenemos en cuenta cuánta gente juega al ajedrez dos mil personas que tienen ese título es muy poco Y eso es a lo que aspirás vos, ¿no? En la última nota que hicimos nos contabas que es un poco tu meta, ¿no? a la que querés llegar Claro, por supuesto, me encantaría llegar a tener el elo, la fuerza de juego que tiene un gran maestro El título no me importa tanto, pero lo que me interesa es la fuerza de juego Igual es muy difícil llegar ahí Es muy común que la gente que se vuelve gran maestro llegue a ser gran maestro antes de los 20 años ¿Cuántas horas le destinás al ajedrez diaria? Y diariamente no tengo como una especie de rutina pero voy tratando de dedicarle por lo menos una hora al día más que nada como un entretenimiento porque me divierte dentro de todo estudiar si no, no lo haría simplemente Además es una manera de entrenar, ¿no? Como aquel futbolista que está todo el día entrenando para el ajedrecista también es bueno estar todo el día practicando cierto tiempo Claro, en el ajedrez necesita mucho más entrenamiento que algunos otros deportes porque un futbolista está en estado físico si puede correr 15 minutos seguidos puede más o menos manejar la pelota ya puede ir y jugar puede ir y participar en equipo pero un ajedrecista necesita mucho más estudio necesita estudiar finales, necesita estudiar apertura porque un ajedrecista que no estudia apertura puede ser que en las primeras 10 jugadas ya esté perdido y uno que no estudia finales puede ser que tenga una partida mejor que esté superior durante las primeras 30 jugadas y a partir de ahí no logre convertir esa ventaja en un punto o sea, su ventaja se le vaya y termine perdiendo o empatando Quevedo el amor, esa ventaja en la segunda segunda otra 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 CC por Antarctica Films Argentina